¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pam, pam, pam! ¡Hombre, vallecano! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues he hecho este directito, muy bonito para hablar con vosotros porque ya tenemos 300.000 suscriptores, ya somos 300.000 en el canal y pues quería a ver qué me tenéis que preguntar, vuestras dudas, vuestras cosas y hablar un poquito con vosotros, chavales. Vamos a jugar unos murder mientras tanto, ¿sabes? Para que... guiar 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 para que no os aburras no bueno mike que nos tienes que contar Bueno por ¡epiezo! Vale se me ve así como que he venido del cielo gracias a este foco que tengo aquí soy nombrado por los dioses soy super timba bueno voy a activar ya voy a quitar el dibujito de la pantalla si me lo tenemos aquí todo bien se oye perfecto un pelín bueno tenéis que tener en cuenta de que es el primer directo que hago y hay algún fallito que otro que todavía no lo he cogido bien va a durar un poquito sabes el directo no va a ser muy largo así que quiero que todos me preguntéis vuestras dudas porque quiero hablar con todos chicos vamos a ver que me estoy haciendo un lío que flipas desde el OBS a hacer más pequeñito el Minecraft porque solo se ven aquí está muy grande el Minecraft si si en el OBS creía que era porque estaba decaninizado está muy grande el Minecraft dale click derecho y ajusta la pantalla o algo así a ver, a ver, a ver, a ver, si, 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 lo estoy viendo no sé que pasa a ver, no sé, ya ves, antes no estaba así el grande, ¿no? no, antes estaba así de grande, ¿qué ha pasado aquí? pues eso, dale click derecho suene el vídeo y creo que hay alguna opción que es algo así como... vale, 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 creo que lo estoy moviendo, creo que lo estoy moviendo para que lo veis es lo que estoy diciendo chicos que va a haber muchos fallos porque es de los primeros directos que hago ya sabéis que no hago muchos, vale, se están suscribiendo mucha gente al canal, están saliendo todos por ahí aparece un Pikachu muy bonito, ¿eh? eh, ¿has visto que Pikachu más bonito? vale, ahora sí, ahora sí se tiene que ver, perfecto, vale, bueno correcto que de gente hay por aquí, que de gente, madre mía, ¿qué tal? ¿como estáis, Chiribiquis? madre mía, que, que, que grandes que sois todos, seis más grandes yo te tengo, yo te tengo una pregunta aquí de Lara Merlo, ¿eh? si la quieres responder si, dime, dime, dime dice, ¿qué es lo que quieres ser en tu futuro? ¿en mi futuro? pues quiero ser, seguir vivo, eso es muy importante yo me gustaría ser, no me gustaría ser vivo apuntas bien alto, ¿eh? hombre, siempre, siempre yo creo que con un poco piquito me voy a morir ¿eh? ¿un no muerto, así no puedes morir? ¿un mejor? no, 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 prefiero seguir vivo en un futuro luego ya, ya cuando me canse, pues ya digo, eh, me voy a acostar un rato y me voy a dormir, para siempre vale, vamos a ver, eh, ¿quién hace la party aquí? uy, tengo unas texturas de Raptor por aquí, ¿sabes? si quieres hago una party publicadora, se ha petao, ha petao ¿ha petao? hago party publicado uuuh, que ha petao en directo ¿tú puedes? ¿tienes youtuber, Esparta? ¿y por qué ha petao? yo tengo, yo tengo youtuber, Mike, mejor Mike, que Mike se sellara los Knicks a ver, pues no sé por qué ha petao eh, hago barro streaming eh, no recibe el suficiente vídeo para garantizar una emisión fluida, se producirá un elemento en buffer, emisión principal ah, vale, no, pero... ¿qué pasa aquí? ¿incorrecto me pone? ah, estaba bien, está bien, me había petao a mi no sé, te voy a recargar la pagina de youtube ah, pues recargar la pagina y ya está, todo sorry, 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 no sé vale, vale, pues no, no ha habido petao si os ha petao, recargáis y ya está, y todo solucionado a ver, barra party ya ni mi name, mi name vale, eh, barra party, ¿no? eh, join y mi nome join, esparta, ¿no? 356 barrita baja ¿cómo? 356 barrita baja ¿qué tal chavales? decía mucha gente es que no hacéis 2.0 no hago 2.0 porque está este aquí y no me deja y parece que estoy aquí en los cielos jajajaja tú eres un enviado celestial, ya te digo, eh soy un enviado celestial, sí hay mucha gente que decía enseña tu cara, enseña tu cara tengo muchos vídeos enseñando mi cara, chicos tenéis que buscar un poquito más por el canal en videoblogs y esas cosas y entonces me veis la cara que tampoco era muy necesario verme la cara porque, ya veis, para lo que tengo pues es lo que hay a ver jajajaja uy, que eres timba yo me enamoro de tu cara a primera vista pero porque tú me quieres mucho tú, tú, me miras con buenos ojos, no como otros nada, es que soy un pelota eh, eh, eh solo quiero tu fama soy inocente, ¿vale? soy inocente yo soy inocente también no os puedo engañar porque estoy en directo aquí tiene que haber un guarro matador es verdad yo solo digo que me hice ducha cada día se ha quedado dos días mira, mira, mira todos los viernes todos los viernes no me salto ni uno la verdad, eh yo una vez al mes estoy limpio o no para que veas yo siempre lo amo así que chicos, si quieren que los bañen yo los baño, eh no, 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 no a ver, puta aquí debajo la me lave a ver, alguno me puede hacer de secretaria para dérmelas es que pasan muy rápido las letras alguno puede yo es que me ha desaparecido el chat, tío o sea, no puedo leerlas en el chat si alguien pregunta por favor quiero preguntitas así frescas y que pues para poder leerlas y contestarlas ¿sabes? pero es que va muy rápido va muy rápido que ponen cinco símbolos de interrogación antes de la pregunta así lo fijamos sí, sí, sí vale, sí, sí que sean preguntas muy guapas y muy bonitas para estudiarlas, eh ¿cómo te llamas? ¿cómo me llamo? pues, mi nombre es Alfonso Roñeras ¡Aaah! ¡Me he matado! no, no, no ¡ah, a mí también! ¡A mí también me he matado! te amo no, no, me llamo Alfonso Roñeras me llamo Rubén, ¿vale? para que lo sepáis todos muchas gracias por amarme yo que me los amo un montón ¡Adiós, raptorcito! ¿qué? pues nada Timba, ¿por qué en la serie de aquí no hay quien viva eres malo y el bueno a la vez? dice Edgar no soy malo, soy granujilla soy rebelde o sea, ¿cómo se dice? travieso soy un poco travieso pero malos no soy, yo los quiero mucho y lo que los robo es para darse a los pobres nada más que eso para los pobres, para mí para mí, para mi abuela que necesitamos dinero para hacer más lentejas para otro pueblo sí se llama un gamberrete mucha gente no sabe quién es Hortensia y Hortensia es mi abuela de verdad o sea, no hay nadie que caga la foto de Hortensia Hortensia es mi abuela de verdad que viene a grabar muchas veces con nosotros sí, sí, sí abuela, ven aquí, ven aquí no quiere salir cállate, cállate que está últimamente de verdad con la tontería del YouTube vale, vale, abuela, vale no quiere saber nada venga, vale la tontería del YouTube tranquila, abuela, tranquila YouTube es YouTube y también tengo un cerdo por aquí tengo un cerdo tengo un cerdo ¿lo habéis visto? mi mascota, mi mascota se llama ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el cerdo? almuerzo se llama almuerzo mira que almuerzo, ven, ven ¿y por qué le llamo este almuerzo? ¿qué ha pasado? ¿te ha muerto España? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? madre mía, madre mía hay muchos fallos aquí vaya locura de directo, chavales vaya locura de directo ¿se te ha escapado un cerdito por casa? se me ha escapado un cerdo por casa se me quitan los altavoces bueno, 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 bueno ya estoy aquí otra vez por ahí preguntan, por ahí preguntan Dimba si que te gusta la pizza ¿te gusta la pizza? la pizza la pizza la pizza me encanta la pizza como a Freddy soy el detective, soy el detective soy el detective, no me da cuenta si, me voy a hacer ese detective ayúdame, ayúdame ¿dónde estás? ¿dónde estás? no, mira el raptor mira el raptor nooo hola 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 que yo no soy, que yo no soy, que yo no soy que yo soy una people vale, vale, tú no eres, ¿no? no, 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 el raptor vale, vale, raptor no te he visto, no te he visto sacar las palas no te he visto sacar las palas no te he visto sacar las palas, ¿vale Mike? aparte ahora ¿aqui de mí me has visto? no te he visto, no te he visto ah, vale, vale porque si me hubieses visto tendría que... mira, mata a Rius era Rius ¿y ese? ¡AH! hola hola chau están matando a toda la peña yo te digo dónde están, ¿vale? uuuh si, detectiva, detectiva me van a banear por esto, ¿sabes? que lo sepáis ey, mira, mira, se ha quedado el mío ahí como una litera mirale si, es que me ha hecho una doble kill te ha hecho una doble, que magra tú por ahí, por ahí viene uno por atrás ¿eh? ¿dónde, dónde? aquí, aquí aquí oye, raptor, ¿vas a dejar de huir? no, 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 no era de Nutella, tío, mira que buena está falta, falta solo raptor mira, mira falta raptor me da falta raptor y alguien más, Timba, eh alguien más, ¿no? oye, nos falta X bastián, eh, falta X bastián que no sé si será allá arriba ¿quién es? me cago en todo me he fallado, que mala llegando X bastián y alguien más X bastián, ¿dónde estás? X bastián y alguien más, ¿qué edad? se está suscribiendo mucha gente lo estoy viendo por aquí muchas gracias chicos está saliendo Pikachu ahí frotándose los mofletes eléctricos tú, espera, 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 Mike Mike, un momento ¿qué, qué? vamos a hacer una cosa pero pero que asco yo confié en ti y yo en ti pero es que teníamos que acabar la partida no podemos perder los inocentes que luego me banean, ¿sabes? pero que puedes perder después, ¿sabes? que no, que me banean me dicen ¿dónde vivo? vivo en Vallecas, chavales es un país ¿cuántos años tienes? aparte de España ¿cuántos años tengo? ¡Buf! tengo un montón de años pero un montón ¿qué harías si fueras millonario? dice Jaime 24, 24 años tú ¿qué harías si fueras millonario? me iría a vivir con Mike y Controlino a un piso barato feliz de los cuatro feliz de los cuatro feliz de los cuatro ¿somos tres, bro? ¿qué? ¿qué? ¿qué te gusta? ¿por qué te gustan las lentejas? porque es que las hace mi abuela muy ricas, muy ricas y tenia que... si os probáis las lentejas de mi abuela os gustarían a todos a todos os gustaría la lenteja tu madre la hace fatal ¿tu madre la hace fatal? ¡eh! ¡eh! ¡me ha matado! ¡me ha matado! ¡es un rubio! ¿es un rubio? ¿un rubio? ¡sí! ¡espectate! ese rubio es ese rubio el que va vestido azul ¡ahí está! ¿crees que no? ¡eso es tanto! ¡que yo eres sin rubio! ¡sí naranja! ¡no me lo has quitado! ¿por qué te has matado? ¿por qué lo has matado? ¿por qué has dicho que es rubio? ¡hoy me ha visto amarillo! pero es que si es rubio no es yo hubiera dicho que es el perro madre, madre, madre se está cargando todo ¡cuidado! ¡esparta era ese! ¡esparta! ¡esparta! ¡es la vuelta! espera, espera, que lo mato, que lo mato ¡espa que hay que levantar la cabeza! dale, 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 dale ¡sí! ¡que me ha matado! 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 coge un arco o algo ¡por ahí te pregunto! ¡no, culo! ¡no, culo! ¡oh! ¡os han hecho papilla! ¡oh! a ver, sigue unas preguntas, sigue unas otra pregunta, Timba yo tengo otra pregunta, mira, dice ¿tienes algún día pensado hacer un survival? ¿un survival? pero con gente, dice, o sea, con... 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 una serie survival, ya la hemos hecho hemos hecho... eh... Saliera muy bien, así que la tuvimos que dejar Pero bueno, si algún día Nos da la vena, seguramente que la hagamos Pregunta Elizabeth ¿Mikellino es real? Mikellino, bueno Yo creo que sí, ¿no, Mike? Depende de qué Tipo de amor sienta un amo por su perro, ¿no? Es un Amor de amo con perro O sea, no... Ahí no puede haber Zofilia. ¡Uy, va! ¡La mamata otra vez! ¡Qué jodidicho! ¡La mamata otra vez! ¿Cómo te llamas? ¡Ah, porque la vida es bien! ¡Eh, lo he visto! ¡Tiene una gorra azul! Sí, me llamo Rubén ¿Cómo te llamas? Me llamo Rubén Miren dónde estoy, mírenme dónde estoy Alfonso no, Alfonso era broma Alfonso era broma Me llamo Rubén Tengo un nombre muy bonito Muy bonito Lo único que tengo ¡Ah, Rubén! Uy, lo que me han preguntado por ahí ¿Qué? Me han preguntado una cosa que no quiero decirlo Sí, he visto también varias preguntas Estoy filtrando Vale, vale, perfecto Eh, venga, otra Otra partida ¿Por qué tu abuela quiere poner fino filipino al trolí? Porque se siente demasiado atraída por él No es que siempre va sin camiseta Y está musculado y tal Rahín, quiero decir Porque luego él es un... Es un tirilla Bueno, esos 2.0 va igual Sí, es verdad Pero esos tirillas es igual O sea, mi abuela es que... Pues le da todo Le da todo Le da igual que sea carne y que sea pescado Vamos Sí, y que sea lenteja Lenteja es lo que más le gusta Lo que más le gusta es lentejas Se podría decir que la persona favorita de tu abuela es Lobezno, ¿no? Logan Eh... Por hierro y tal Es su eslogan, además Es Logan Su eslogan Vale Su eslogan es Lobezno Lobezno Me voy a esconder aquí Gapas Me voy a esconder aquí y no me va a encontrar ni Peter No, no, te veras Yo le encuentro Yo le encuentro a Timba, yo le encuentro a Timba, bueno A ver lo que encuentro Vamos a buscar a Timba, vamos a buscar a Timba Vamos a buscar a Timba No estoy, no estoy Eh, a por Timba todo Que no estoy No lo veo, no lo veo No lo veo a Timba Muchas gracias a todos los que están en el directo apoyando, dándole a like y suscribiendo Muchas gracias, chicos Tengo que decir que Aquí no está Timba, aquí no está Timba, aquí no está Timba Si no lo hayan visto en el directo, tranquilo No lo hayan visto Vale, vale, vale Tengo que decir que Que Espera, que no te has cubierto Dejame hablar, por Dios Tengo que decir que muchas de las personas que no nos ven O sea, que nos ven No están suscritas al canal Pero a todos O sea, hay muchas Por lo menos el 80% O el 70% Que no están suscritas, por favor Danos una oportunidad Suscribiros al canal Y estar con nosotros En la descripción no tenéis el canal de estos chavales Porque no me da tiempo a ponerlos Pero En mi canal En el que se ponen los canales recomendados Están ahí Todos Así que Venga, ir para allá Y que ya vendrán Sí, sí Bueno Suscribiros al canal de Dimba Todos ya Además lo ha dicho Lo dice este cartel No, lo dice Esta piedra, esta piedra ¿Qué te dice a ti? Esta piedra lo dice La piedra lo dice Suscríbete al canal de Dimba ¡Ostras! ¿Eso te ha dicho la piedra? Eso me ha dicho la piedra Ya ves, ya ves Y este bloque de acá me dice Me dice Me dice Que estamos en droga ¡Ostras! También me dice Que llene esta piscina de slime ¡Hola! Es esto ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? ¿Quién me mata ya? ¿Por qué os matáis los dos? ¿Pero que me mata él? Nadie me encuentra Nadie sabe dónde estoy Se han muerto A mi alrededor Va una tía, va una tía A ver si te ve No me ve, no me va No me ve ¡No me ve! ¡No me ha visto! ¡Cuidado! ¡Es la asesina, es la asesina! ¡Es la asesina! ¿Por qué el pelo azul? ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Uh! ¡Qué buen escondite! Ahí te preguntan ¿Qué te gusta más? ¿Los gatos o los perros? Los perros Me gustan mucho más los perros Porque siempre he tenido perros Y me encantan Me encantan los perros La verdad Los gatos también, eh Me encantan todos los animales Pero soy más de perros ¿Y los raptorsitos también te encantan? Los raptores también, ¿sí? Los... Los... Tengo que decir Que los reptiles Es la mejor mascota que hay Porque... ¡Uf! Tú un reptil Se... Se... Se adapta a cualquier Situación A cualquier ambiente A cualquier sitio Onde lo tengas Un... Eso es el camaleón Una iguana Tú la metes No, no Eso son todos los reptiles Tú una iguana La metes Un cocodrilo Le metes en tu bañera Y no va a crecer Más que la bañera ¿Sabes? Porque son... ¿Eso es verídico? Eso es verídico Y se me escapó Antes de que creciera Pero se suponía Que iba a medir Dos metros ¿Pero tenías que caldearle De la pecera o no? Eh... No, o sea Si es que ya te digo Me duró unos meses Que tardó de escaparse Para que sea más grande Tienes que ir cambiándole el terrario Cuando ya sea bastante grande Pues le pones el torretón más grande Para que pueda crecer más Mira, pero tú has podido tener una iguana Cuando vivamos juntos Me compro una iguana Perfecto, perfecto Y yo a una tortuga La voy a llamar Antonia Antonia ¿Ya llamamos crack? A mi iguana ¿A tu iguana o un gecko? Yo que... Comprate un gecko, tío Mola más El gecko es que es muy pequeño Luego se transforman en Godzilla, eh Sí Oye, eh... ¿Crean lazos afectivos Con las personas? ¿Los reptiles? Yo no sé... Eh... Sí, depende de cómo los cuidas, eh Depende de cómo los cuidas Si le pegas patadas No te va a creer demasiado Eso ya Un amigo mío Tenía una iguana Y cuando se subía con los muebles A veces tiraba los retratos Las figuras que había por encima del mueble Y cuando tiraba algo Se quedaba mirando así al dueño Como... Diciendo ¡Uh! Me va a regañar Se quedaba... Era puño Son listos O sea Les han enseñado Yo tenía un amigo Y tenía una Se suponía que Hacía sus necesidades en un orinal Y tal Pero... No sé No me disparen ¡Eh! ¡No, Racto! 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 Esparta está muy callado y no mata mucha gente Yo creo que está por ahí ¡Pero si está estoy lleno de cadáveres! ¡Mira! ¡Mira aquí! ¿Quién es? ¡¿Quién es? ¡¿Quién es? ¡¿Quién es? ¡Yo me escuto aquí! ¡Aquí no me encuentran! ¡Aquí no me encuentran! ¡Aquí no me encuentran! ¡No me encuentran aquí! ¿Dónde no te encuentras, Timba? ¡Ya ven! Vamos a rastrear Está por aquí Entre las cajas, seguro ¡No! A mí no me vas a encontrar ¡Huele, huele! ¡Pues no, no te encuentras! ¡No 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 te encuentras! ¡Cuidado, cuidao! ¿Está matado? ¡Sí! ¿Quién es? ¡Le he visto! ¡Pues está! ¡Esparta! ¡Es Esparta! ¡No, que no es Esparta! ¡Es uno que está en la escalera! ¡Me estaba haciendo Tim! ¡Ay, qué malo! ¡Me está haciendo Tim! ¡Ah, pues está de mejor atrás de mi sitio! ¡Está haciendo Tim! Están las escaleras de... Ahí... ¿Ese pasión está Esparta? Ahí está campeando las escaleras ¡Vale, vale! ¡Yo no quiero saber! ¡Se suma a lanzar la espada y se esconde! ¡Yo quiero saber! ¿Alguna preguntita va por ahí, chicos? ¡A ver qué preguntita tenemos! ¡Te amo! ¿Qué amas tú? ¿Yo? ¿Qué amo yo? Sí Yo amo a... 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 A todos mis suscriptores Los amo pero con locura O sea... Aquí En el page In the page los tengo a todos ¡Wow! Igual que el rayo ¡Amo Rayo! ¿Por qué? El pelo azul El pelo azul Es porque... Un día me levanté ¿Sabes? Y... Sin querer me caí de boca Encima de un cubo de... De alcohol Y se me puso así ¡Ja ja ja ja! ¡Qué loco! La gente se lo cree Es mentira, mentira El pelo azul me lo sé Porque me gustó Porque es Frankie El de One Piece Mi skin Para que lo sepáis Podrías de ser un sub ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Vale, pues nada ¿Cómo conociste a Trollino y a Mike? Dice por ahí Te preguntan Ah, pues a cada uno de una forma La verdad A Trollino le conocí Porque entré en Youtuber 2 Que me metieron unos amigos Y... Como... Contaba chistes y esas cosas Y a también le gusta el humor Pues nos hicimos muy amigos Y luego pues... Adoptamos a Mike ¡Ah! No, me han reventado Me han reventado ¿Es la lechuga? ¿La lechuga entonces? Sí, la lechuga ¡La lechuga! ¡Es la lechuga! ¡Guau! ¡Guau! ¡Pierda! Vale, pues vamos a ir con una ronda rápida de preguntas Por favor Que... Es que no... No tengo más tiempo Lo siento mucho porque... ¿Tienes novia? No tengo más... Sí, tengo novia Y tengo que ir a por ella Por eso no tengo tiempo ¡Ja ja ja! No os echéis novia nunca, ¿vale? ¡Ja ja ja! Perdona, Angie Que sé que me estás viendo Te quiero un montonazo Que... ¿Te estás viendo? Creo que sí Me lo ha dicho antes Así que... Nada, que por eso Una ronda rápida Que no tengo mucho tiempo El próximo directo que haga Ya... Intentaré hacer más seguidos Y... Y... Será más largo Será mejor preparado Y no tan loco como este Pero bueno Quería estar aquí con vosotros hoy Quería estar aquí con vosotros ¿Cómo estáis? A ver ¿Alguna pregunta por ahí? Es que se han atascado con si tienes novia o si eres homosexual No... ¡Ja ja ja! Una pregunta más Yo... ¿Por qué VK? ¿Por qué VK? VK es las siglas de Vallecas Valle del Cas Vale Y entonces pues si soy de Vallecas Me gusta decir... Soy de... Soy de VK Soy de VK ¿Tiene el sentido? ¿Cómo se llama mi novia? Mi novia se llama Angie Angela Y es muy guapa Uy Que le curo quiero Mmmmmmm A ver... Por si te le preguntan si quieres ¿Nutella o Nocilla? Es que se ha preguntado un poco ¿Nutella o Nocilla? Pues prefiero Nocilla No sé... De siempre Es una tontería lo que me estéis preguntando Preguntarme cosas La verdad es que si ¿eh? Tiene el poder de preguntar cualquier cosa y preguntar esa ¡Nutella o Nocilla tío! En serio Dale un Like a ese tío Vale, ¿Por qué Timba? ¿Por qué Timba? Esa si es más interesante ¿no? Sí, venga, a ver Ah que ¿Por qué Timba? Timba es Como me llaman a mi en mi pueblo En mi pueblo pues nos llaman Por motes y esas cosas y entonces Pues me llamaban así Timba como el mote de mi familia Mi abuelo se llamaba Timba Mi tío se llamaba Timba, yo me llamo Timba Mis hijos se llamarán Timba, mis nietos se llamarán Timba Todo el mundo, todo el mundo Eso va en el aire Yo creía que tenía que ver con el estilo de la música En plan que te gustaba la Timba Eso es una partida de cartas Mike ¿Qué música hay Timba? Ah, es cartas, es que en Youtube lo buscaba antes En la música ¿Pikachu o Mewtwo? ¡Eh! ¡Mike! Le da un infarto tío, le da un infarto Joder macho que susto lo has dado, que bufeo Es bufeo Mike y se saca ahí Yo te ayudo, yo te ayudo Mike ¿Por qué decidiste empezar en Youtube? ¿Por qué decidí empezar en Youtube? Pues porque Pase una No, Mike Yo te jamo Mike, yo te jamo Pase una mala racha Y la verdad que me ayudó mucho Un amigo me dijo Ven, me deten Youtube Que eres muy gracioso Tiki tiki Y empezamos ahí Pim, pam, pim, pam Y al final yo sigo aquí Y él no Así que Como el pato Willis El pato Willis Mira, es la calavera de Vegetta Rex Vegetta Rex Que también es muy importante en el canal Y su novia va atrás y a Rex Bueno, pues nada Que esta es la última partida Mike, te va a ayudar a matar a todos Y vamos a desperdiciar el directo Que me tengo que ir Yo, perdonad chicos Porque sé que ha sido muy corto El directo lo sé Lo siento, no me peguéis No me, no me llenéis La cara de rojo De aguantar Pero Si queréis ir a pegarlos Os digo donde vive El próximo El próximo va a ser mucho más largo Os lo prometo ¡Ah! He ganado ¡Estás matado! ¡Vay, qué paquete! ¡No va a matar el reptil inútil este! ¡Reptos, maquirorra! ¡Maquirorra! Pues nada chavales Que eso Que ha sido un placer Estar aquí con vosotros Voy a responder Unas cuantas preguntas más Así Cinco Y voy a dar unos saluditos Porque soy así Digo, mira Hoy me he levantado Con ganas de saludar a la gente ¡Hola! Hola chavales ¿Qué tal estáis? Os quiero Vamos a ver ¿Alguna pregunta habráis chicos? ¿Te gustan los sombreros? Dice ¿Te gustan los sombreros? Hombre Se ve claramente ¿No? Que me gustan los sombreros Aquí tengo yo el mío Y no es que este calvo Que tengo pelo debajo Que la gente también pregunta ¿El qué? ¿Has pensado sacar a Angie en el canal? No De momento no Pero no porque ellos no quieran Sino porque no quiere ella ¿Vale? Y no le gusta Lo que O sea No vas a hacer vídeos de dispara a mi novia ¿No? No voy a hacer No la quieres de verdad Para mi novia Esa cosa Eso no lo voy a hacer No Me parece bien Me parece bien ¿Alguna más chicos? ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana Una hermana Y es más grande que yo Pero es más pequeña De edad De edad ¿Eres amigo de Vegetta 7777? Eh No La verdad que no No Yo quería que hay síntimos ¿Cuál es tu comida favorita? Las lentejas Bueno en realidad son las patatas Pero es verdad eso Las lentejas Me gusta mucho Las lentejas ¿Por qué no adoptaron a Raptor? Sí ¿Por qué no me adoptaron? Joder ¿Por qué? Ya nos hemos adoptado Si ya está con nosotros Cuando fue una virgen hashtag Para Juego de Trolls Serás uno de los candidatos ¿Ah sí? ¿Eso se ha adoptado? Sí ¿Cómo se te ocurrió tu nombre? Pues ya lo he dicho antes Hay que estar un poco más atento también A ver Algunas más Que vea por aquí Tiqui tiqui ¿Te gusta el tipino, Timbo? ¿Eh? ¿Cuál es tu anime favorito? ¿Me animal favorito? Pues Anime 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 One Piece One Piece Sí Que la La esquí que tengo yo Es de Frankie De One Piece Es un pirata Y a mí Todo lo que tenga que ver Los piratas Me encanta Mi película favorita Es Pirata del Caribe No tengo que decir eso Y ya está Porque ya no ¿Qué es lo que más te gusta hacer En tu tiempo libre? ¿En mi tiempo libre? Pues lo que más me gusta hacer Es Vídeos para vosotros Chicos Vídeos para vosotros Bueno En realidad estar con mi chica Estar con mi chica En mi tiempo libre Es la leche Pero También Hacer vídeos para vosotros Que lo merecéis Lo merecéis chavales Madre mía La gente quiere que muestre Se nota que te está viendo ella también Y hay que contestar a todos No Es verdad Es verdad Y tú lo sabes Que yo siempre te digo Que me voy Ah si ya ya ¿Por qué Esparta no enseña su cara? Me preguntan a mi Pues si No voy a dejar ¿Por qué feo? ¿Por qué feo? No voy a dejar que contestes No voy a dejar que contestes Voy a contestar yo Hostia A ver ¿Qué dice este? No enseña su cara Porque es tan guapo Es tan guapo Que se suscribiría Muchísima más gente Y entonces me adelantaría a mí A Mike Y a los demás Y no os quiero dejar mal Eso dice él Eso lo dijo él en Twitter ¿Cuándo? Es bueno si es Me dijiste en Twitter Soy demasiado guapo Tal No dije lo bueno Se hace esperar Vamos a ver ¿A quién prefieres? ¿Qué deporte te gusta? Dice ¿A quién prefieres? ¿A Trolli o a Mike? No puedo elegir No puedo elegir Son mis colegas La familia no es él Y a cada uno se le quiere De una forma Es así No se puede elegir Yo nunca Yo por ejemplo Hay mucha gente que dice Mi mejor amigo está Mi mejor amigo ¿Cuál? Yo no tengo mejor amigo Para mí todos son mis mejores amigos Son mis amigos todos Solo que cada uno Pues tiene su forma de ser Y con uno habla de unas cosas Con otro de otras Y ya está No hay más No es porque te lleves mejor Con uno que con otro Te llevas bien con todos ¿Cómo fue la etapa Hasta que creciste en YouTube? Pues la verdad que Hice Me lo pasé muy bien Me lo he pasado muy bien siempre Y hemos estado haciendo Vídeos que nos han hecho reír mucho Y esas cosas Y ahora mismo Pues doy la gracia De que ya estamos en un nivel Que pues Que no ve más gente Está muy bien La verdad que Me ha encantado Estar por YouTube ¿Tienes hermanos? Sí ya Te he dicho antes Que tenía una hermana ¿Tu bebida favorita? Mi bebida favorita La Timbacol Timbacol La Timbacol Timbacola La tengo aquí La cola de timbacola La Timbacola No ves niño No ves niño Mike No ves niño Por favor Eh pero que La cola es un sabor Sí Y la mía también sabe Eh vamos a ver Me voy a callar Me voy a callar Nos vamos a ir ya Nos vamos a ir ya Porque esto se está descontrolando Se nos está llevando un poco de la noche ¿Vale? Y quiero deciros Que si os está gustando el vídeo Os está gustando el directo Que me pidáis más Por Twitter Por donde sea Por Instagram Que nos pidáis más directos Y yo estaré aquí con vosotros Más rato que hoy Os lo prometo Porque hoy estamos un poquito Pero La próxima vez Buah O más O más rato vamos a estar Y que den más likes Que han dado uno con cada mano Pero tienen también los pies para dar likes Es verdad Hay que dar muchos likes Con cada dedo Sí Con este Tenéis 20 dedos O sea Hay que darle con los 20 Pues nada chicos Espero que os haya gustado el directo Si es así Compártelo con vuestros amigos Sobre todo con vuestras amigas Donos los likes Suscribiros Y nada Muy triste es despedir Pero mucho más triste Es de robar Que lo sepáis Os quiero A todos Por ejemplo Voy a saludar Voy a saludar ¿Vale? Saludo a A ver Vamos a ver Que esto va muy rápido Es que es una locura Se va a descontrolar Lo sabe Bueno Voy a parar Voy a parar un poco A Carla Chan Lagrimer Chico Mangle Fan Snaps Milagros Bouchet Windy Erkeline Que nombre más difícil Es que tenéis De verdad Ale Olguín Mora Francisco Gavilanes De pasión de Gavilanes Jaime Revelo Julio Gamer 999 Tina Castillo Que se me va esto Damián Alexander Saura V Tadasi Ese chino Camilo Crack Gyarados Eso es un Pokémon A mi no me engañas Atenea La diosa guerrera Atenea Gabriela Esperanza Otra vez Madre mía Gabriela Dos saludos Que te están llevando ya Julián Lugiply Y otro más Otro más ¿Quién será? ¿Quién será el afortunado? Que se llevará el saludo De flex 60 Madre mía Madre mía De flex Como mi colchón Que se llama flex Bueno Que tal chicos Os quiero Nos vemos en la próxima Hasta luego Chao ¿Quién réaliza la cura? ¿Quién lo haremos?